Sí, yo creo que al final cada vez que se le va preguntando sigue reforzando el argumento del por qué él no entiende que haya un equipo A o un equipo B o titularísimos o no titularísimos porque él mira el rendimiento individual de cada entrenamiento, Isidro, la palabra que siempre comentamos la meritocracia y eso hace que no solo haya futbolistas que por ejemplo canales sigan completando titularidades tras titularidades, sino que se vaya alternando cualquier entramado táctico, no solo con el pequeño concepto del rival, sino también por supuesto con el rendimiento individual de nuestros jugadores y por eso hoy Pellegrini vuelve a reforzar la manera de jugar de un Betis que va a intentar hoy entrar por banda diestra La manera de jugar de este Real Betis balompié sobre el 1-4-2-3-1 lo vamos a poner un poquito más ofensivo más pensando en campo rival, Almería es un equipo que en los últimos encuentros que ha tenido con los dos sistemas que ha utilizado su Mr. Rubí ha cedido muchísimo al balón y esa manera de ceder al balón seguramente provoque que el Betis esté mucho tiempo en campo rival ¿Qué es lo que va a intentar el técnico chileno? Pues en banda diestra tener un extremo, un extremo puro como Luis Enrique intentando que Sabalín no proyecte tantísimo en ataque como en otras ocasiones, sino que sea el brasileño Por banda contraria, todo lo contrario, que sea Rodri el jugador que introduzca su fútbol por dentro de esa manera indetectable, como siempre comentamos con el querido Juanmi para que Alex Moreno sí sea ese puñal por banda diestra Y aquí el primer apunte, atentos a ver si no se utiliza hoy por parte del equipo visitante un doble lateral En el centro del campo, Guido Rodríguez pivotando un triángulo defensivo para que Carballo y Canales pues vayan con fluidez hacia el campo contrario Este Betis necesita muchísimo de Canales, es obvio, es el jugador que puede sustituir tal vez a Nabil Fekir pero hay que tener cuidado, no puede ser el único jugador al que busquemos entre líneas como nos pasó en la segunda mitad contra la Roma Para eso, William debe dar un pasito hacia adelante en la creación y sobre todo, Rodri debe soltarse como está haciendo semana tras semana para acompañar al Panda Una manera de jugar muy reconocible por los aficionados béticos pero sobre todo, un Betis que una vez más es muy ofensivo de cara a portería rival, Isidro Canales, otra vez titular, hacía referencia al Cántabro 771 minutos ha disputado